Hoy es un día especial, tenemos dos invitados gastronómicos, contadores de anécdotas, músicos, uno cantante, el otro toca, canta, hermoso programa. Vamos a arrancar con la figura, el invitado principal, ex jugador de fútbol, jugador de fútbol, porque los jugadores de fútbol son jugadores de fútbol desde que nacen hasta que mueren. Preséntalo por favor a esta estrella, Jenny querida. Fue un Beatles y en los ratos libres fue ídolo de Racing y Huracán y fue participante de Masterchef Celebrity Argentina. Él es Claudio Omar García, el turco. Lo presentamos rápido porque parece que está acompañado el señor ahí, el señor Turco García en este momento. Perdón, perdón, que se quedó un segundo. Con dos invitados a la vez, el turco García y el señor Claudio Pol Canizia. Ahí te saluda pues se va, Cani. Pasale un auricular. No. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Cani, querido. ¿Cómo te va, bestia? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo estás bien? ¿Qué maldad están haciendo? Tomando café. Ah, son locos. Tomando un cafecito acá. Vivimos cerca. Ahora es un nuevo vecino que tengo. Pero no digamos la zona porque él no quiere decirle. Perdón, este subidón que tuvo de fama y de exposición con Masterchef. ¿Se la comió un poquito? ¿Se la creyó? ¿Cómo está? No, no, no. No, no creo, no. Está humilde igual. Sigue humilde como siempre. Bien. Económicamente. Igual vinimos acá a un lugar y... Sí, no, también aparte mejoró mucho. Se movió a un duplex. Está en un duplex acá, te digo la verdad. Vos no sabés lo que es el duplex ese. Acabo de subir... 350 metros. Tiene mesa el duplex, por lo menos que vas a... Me la quiera el Cani ese. Con tu casa, gimnasio propio. Cuatro colcheras. Cani, ¿te cocinó algo alguna vez? Un huevo colchón. Acabo de cocinar, mirá. Es más, te iba a decir eso. El duplex me cocinó. Está muy duro. Muy duro el pan este. Mirá, vinimos acá a un lugar. Vinimos a un lugar acá, te iba a decir justo, y cocinó él. Acá en un lugar... Para la cocina del bar. Vinimos a un... Es un bar esto, un bar-restaurant, y fue a la cocina. Los muchachos le dijeron, por favor, ¿podés entrar a turco? Sí. No me deja entrar a la cocina. Perdón, ¿ustedes tienen la misma edad? No, es un poquito... El turco es un poquito más grande. Está bien. Un par de años. Pero Cani, ¿no estás? Un bebé, un bebé brilloso, ¿eh? Está bien, sí. Y yo no soy el padre, la c*** madre del padre. Eso fue un par de años. No, yo pensé que era... Yo soy el padre. El tío que lo lleva a ver teatro a Disney y On Ice, lo lleva en las vacaciones de invierno a... Sí. Ya estuvimos en Disney. Es un poquito... Es un poquito más grande el turquito. Cuatro años. ¿Puedo ser? No, no. Cuatro. No. ¿Cuánto? ¿Cómo? Cuatro. ¿Cuatro qué? Cuatro años más que vos. Por eso, pero estabas preguntando otra cosa. ¿Qué me estás preguntando? De Disney, no. Cuando salíamos de noche, tuve un par de años más grande que yo, el turco. Perdón, ¿salían de noche? ¿De qué año estamos hablando? Los 90, pero no. Antes de jugar de fútbol, en serio, terminábamos de jugar y por ahí ibas a un boliche y era normal. Hoy no podés ni a comer restaurant que te matan, pero antes de los 90, los 80, vos terminabas jugó un partido y nos encontramos en La Diosa, en Guana, en New York City. Yo soy más joven, igual esos lugares no los conozco. Esos son lugares donde iba él. Él está hablando porque él iba el Coco Basil y todo. No, el tema más grande. La generación de él. El Coco y varios más. Yo soy de otra generación, soy mucho más joven. Esos lugares nunca los escuché. Él Coco, no, no sé cómo se llamaban. Bueno, no diríamos, no. ¿Cómo te imaginás al turco en una vida europea marzullesca? El turco, pero bueno, el turco estuvo en Francia. No lo viste en Masterchef a parte que vio y le preguntaron cuándo vivía en Francia, qué sé yo. Y no sé, para mí leyó un libro. Lo había leído antes. Haba todo programado. Béchamel, Béchamel. De la salsa blanca, Béchamel. Escuché eso, escuché esa partecita. Hermoso. Y ahí apagó el televisor. Y dije, no, no, turco, no. No puede ser. Dijo, no, porque cuando estaba en Francia yo... Digo, no, lo leyó. Es un hijo de puta. Lo leyó. Lo leyó en algún lado. En Francia no, creo que haya... Pero algo sabe igual. Sí. Perdón. Yo te saludo porque me voy. Dale, dale. Y los dejo. Última pregunta. Última pregunta. Te dejo, te mando un abrazo. Última pregunta. ¿Cómo están hoy estados físicos si juegan un partido todos? O sea, ¿quién es el más averiado o quién es el que está más óptimo? ¿Turco, vos estás óptimo? O Cani, yo te veo... No, el Cani. El Cani está terrible, está bárbaro. ¿Tiene los abdominales todavía? Yo los tengo ya, pero escondidos. Él los tiene. Todavía marcados. Todavía se puede hacer algo. El Cani un crack. 5 contra 5, sí. Un 11 contra 11. Es más complicado. Para él es más complicado. Yo ni entro. Yo no voy de árbitro. ¿Amblazado? Es un poquito complicado. Pero bueno, uno juega... Ahora juegas en... Espacios reducidos. Ahora son espacios reducidos. Aparte, te divertís más, obviamente. Hermoso. Bueno, Cani, querido. Gracias, bestia. Gracias por pasar por el ratito por acá. Un lujo. Nos dan un abrazo. Cuídate. Lo mejor. ¿Sí? Nos vemos, Cani. En algún momento... Es más paso con él. Dale, papá. Nos dan un abrazo. Todo lo mejor. Ya, bestia. Mejor y cuídate. Cuídense. Chao, papote. Chao. Pero ese yo lo quiero mucho de este tipo. ¿Verdad? Claro que está. Qué jugador, ¿eh? Suplente de ese. ¿Sabes que no jugaba nunca cuando jugaba este hijo de puta? Y me abraza encima. ¿Cómo, Turco? Cuando jugaba él y él estaba ahorita, estábamos en la Copa América. Lo tenía a él y al Bati adelante. ¿Cuándo iba a jugar? Y digo, Coco, ¿cuándo juegues? Se le tiene que caer el avión a este hijo de puta. Venían de Italia. Pachero, Lodó. Juegan bien. Lírico. Lindo. Un poco lento. Lento. Eran lentos. Lodó eran lentos. ¿Sabés cómo la tenía que remar? Núseleche. Y siempre entraba igual, 10, 15 minutos. Y qué corto era. Las patitas esas, que eran raras. Pero eran pasos cortitos, eso. Las zancadas eran cortitas. Pero igual era rápido. Perdón, Turco. El gol tuyo en Wembley fue más importante que el de Cani en Brasil. ¿Estamos de acuerdo? No, ni en peligro. ¿Cómo goles en Wembley? El de Brasil, el de Cani fue too much. ¿Sabemos lo grité? Yo estaba sentado en una agencia de autos. No me olvido más. ¿Sabemos lo grité? Merecíamos ganar. Sí, aparte. Diego, Diego dijo. Merecíamos ganar. No, pero la situación. La situación en una agencia de autos viendo un partido. Nada más argento. En una agencia de autos viendo un partido. Bueno, pero no puedo contar que hacían la agencia de autos. Bueno, no, no. También no hace falta, amigo. Gracias. El de Riverano. No lo escuché. Qué lindo. Turco. Se fue Cani. Me cerraste un noto. El Cani se fue nada. Turco García y el Cani para último programa del año. No lo puedo creer. Es un subfenómeno. ¿Viste? ¿Viste, boludo? Porque me puteaba. No me dejé colgado, decías. ¿Viste? Escuchame. ¿Cómo estás viviendo? Te maté ahora con esto. Hermoso. ¿Cómo estás viviendo esta movida? De que estuviste en un programa de tele y es como volver a aparecer a nivel mediático y que la gente te vuelva a saludar o nueva gente se te sume. ¿Estás flasheado? ¿Estás contento? La verdad, no me pasaba esto ni cuando jugué en la selección ni en Racing, ¿no? Aparte, en un año que son sentimientos encontrados, ¿no? Que a la mayoría estuvo triste, en la casa, encerrado. Y yo que lo pueda hacer divertir, la verdad que eso es impagable. ¿Cuándo fue que dijiste, bueno, loco, soy el turco García, la estoy rompiendo, estoy ganando guita? ¿Cuándo fue que ya empezaste a ser lo que sos, digamos? Cuando vine de Francia, en el 91, que después de Racing, yo creo que hice la diferencia económica, ¿no? Me fui cuatro años a Lyon, salí campeón, me fue bastante bien. Y, bueno, fue cuando después de comprar la casa a mi viejo, ayudar a mis hijos y a la familia, sí. ¿Y te pasó eso de estar, por ejemplo, venir de Fiorito, contar que a tu viejo le costaba todo un huevo, todo? ¿Hubo un momento en el que vos decís, listo, ya está? ¿Lo llamaste y dijiste, che, ya tengo para la casa, ya estamos, estamos colla? ¿Cuándo fue que te diste cuenta eso? Yo cuando yo me fui a Francia en el 87, que vuelvo en el 91, ya para la fiesta me venía para acá, diciembre del 90. Y dije, pa, cuando voy para allá te compro la casa, te saco del lugar. Uf, desde el Fiorito no fue maluano, y ahí fue donde le compré la primera casa. ¿Y no hay algo como medio frívolo en el hecho de, o lugar que te crió, que te vio nacer todo, como sentir que uno siempre quiere salir de ahí, viste, como te saco de acá. Obviamente es un lugar humilde y que todos quieren una calidad de vida mejor, pero ¿no es raro eso como te saco del barrio, viste, que la mayoría de los jugadores que tienen eso, es como muy rato de balboa, viste. Sí. No, no, pero yo, para tener una mejor calidad de vida, pero yo no, nunca me olvidé, yo siempre he ido a Fiorito a comer asado con mis amigos, y al lugar unidos, siempre, ¿entendés? ¿A cuánto estabas de la casa del Diego? Seis cuadras. ¿Y este, y era? Yo tenía la casa, yo tenía la casa con vista al mar, al viachuelo. Acapulco era, ¿no? Acapulco. Y el Diego, pero para usted, ¿de pendejos se curten, digamos, vamos a la canchita y estaba él? No, 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 yo a Diego lo conozco después, ¿no? Lo conocí cuando te decía que estábamos con Cani, el boliche, empezamos a hacer una amistad ahí, y bueno, gracias a Diego, bueno, siguió esa amistad para siempre. Me gustaría preguntarte un poco acerca del Diego, que me cuentes alguna linda anécdota, en la cual esté Maradona, ¿no? No que sea él protagonista, como escuchamos hablar siempre, como que, por ejemplo, no sé, me digas que viajaron con él y conocieron a tal los dos juntos. No, no, yo tengo una con Diego rara, ¿no? Rara, en el sentido. Estábamos caminando por Cuba, ¿no? Y era de noche, y sale uno del restaurante, y dice, Diego, Diego, una foto, y se saca una foto, ¿no? Y el loco, pero serio, me lo dijo. ¿Cómo me conoce la gente? Y dijo, de puta, si no te conoce a vos, ¿viste? Se sorprendía que la gente lo conozca, una cosa de loco, no entra en la cabeza. Y después, en Suiza, la única vez que lo vi tranquilo, ¿no? Que podía caminar sin que la gente le pidiera autógrafo eso, porque los suizos son más tranquilos. No porque no lo conocían. No, no, lo miraban, pero no decían nada. Turco, vamos a pasar al lado oscuro de la selección. Se llama la siguiente sección. ¿Alguna vez te quedaste con algo de algún compañero que no te pertenecía? O sea, ¿robaste, turco? No, no, yo me lo sé a dónde, chico, no, jamás, jamás. Mirá que hice mil cagadas en mi vida, pero eso no. ¿Alguno de tus compañeros era manoteador de corbatas en algún frijón o algún yogurcito antes de ir a dormir ahí en el quejito al lado, tuqui? Hay una, hay una con el loco Enrique, que estábamos en Arabia y, viste, fuimos a una casa de joyas y nos bajaron el paño ahí para que miremos los dije, todas esas cosas, y el loco, mira, y hubo una, cada cuatro horas, si, tocaba una alarma y tenían que rezarle al dios de ellos, ¿no? Sí. Y baja la alfombra de la señora y el loco Enrique dice, esto panzoto, esto panzoto, se quería chorrear el paño. Le digo, loco, no toque esto que no corten la mano. Ah, ¿no se chorreó nada? No, no, no. Le digo, loco, no ganás que no corta. Era para llevarse el paño, mirá si te agarrás bola en la Argentina, te llevan el paño, todo, la joyería, la señora queda rezando todavía. Queda agachadita así, ¿no? Sí, cuando se levanta no está ni la vidriera. ¿Cuál fue el papelón más grande que protagonizaste en la selección? No, el papelón no, sino que un día Coco me dice en Ecuador, tenés que hacer de Valderrama. Yo estaba para los suplentes, estaba el Cannes, y va a ti, imagínate. Entonces me dice, tenés que hacer de Valderrama porque vamos a jugar con Colombia. Bueno, y agarré, me fui a una cosa de disfraz y me puse el pantaloncito de la selección, pero con la rodilla, viste como se llama el pibe, y me compré una peluca rubia y salí de ahí así, el Coco así se desmaya. ¿Está ese video o yo soy un ignorante? No sé si está el video, no creo porque estamos en Finanbanco en Ecuador. Ahora, ¿broma más pesada que le hiciste o te hicieron a un compañero de la selección? Picante, escatológica. No, nosotros lo jodíamos mucho a la torre, a Gambetita. Pero lo jodíamos, ¿no? Porque se peleaba con Leo Rodríguez para ver quién llegaba primero a la habitación para hacerse un bañito y emergió. Se peleaban por la bañera los hijos de puta. Pero no, después estábamos muy compenetrados en el campeonato, en querer ganar, en querer ganar algo, porque la selección, bueno, no, hacía rato no ganaba nada. Fue el último, fue el Mundial. Entonces, bueno, estábamos muy compenetrados en eso. Turco, cambiando un poquito el tema, te quiero decir una cosa. De una pelota y un metegol, guau, Miguel, qué orgánico sos. De una pelota y un metegol se creó el metegol. De una casa y un camión, la casa rodante. Y de un motor turbo y el Wi-Fi, salió el nuevo Onix. Chevrolet Onix, cuando parece que está todo inventado, siempre surge una combinación que lo cambia todo. La pregunta Onix del Playroom no vino a inventar nada, vino a cambiarlo todo. Presentada por el nuevo Chevrolet Onix. La pregunta es la siguiente. ¿Qué le agregarías a la gastronomía navideña para que sea más divertida y moderna? ¿Canilla libre de Vitteltoné en un dispenser? ¿Dinamita para turrones rompemuelas o embeber el pionón o en vino tinto para que no quede tan seco? Dinamita. Bien, bien. Dinamita, ¿cómo estás tema comedor? ¿Todo nuevo? ¿Recién te reíste y estás monobloc? Sí. Todo, todo implante tengo. Entre la nariz de platino y los implantes, tengo la cara mía la más cara del mundo. Ya le dije a mi señora que cuando me muera, me corte la cabeza y la guarde en casa y el cuerpo va para el crematón. No, 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 qué feo. No, 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 no. Turco, me quiero despedir. Sé que sos un gran cantante y no os voy a decir un cantante frustrado y sé que estás en un bar también, tampoco te vas a pasar papelones. Pero nos despedimos con algún cantito a capela ahí en el micrófono como para deleitarme un poquito y despedirnos hoy. Habrá una cancioncita linda, lo que quiero, un bolerito, me quiero ponerme el oso porque ahora un ratito viene el mono capando. Arranca, voy te sigo. Dale, dale. Ya ves, el día no amanece, volá con goce de leche, cantate un poco más. ¿Vos? No sé, boludo, yo sé que la parte dice canta gargantas con arena, tu voz que me da pena. Seguí, seguí. Está bien. Y no sé más, boludo. No se acuerda una letra, tiene el disco rígido, pero... No, tenés que escuchar mi tema que me hicieron los de Yerba Brava, Abrazo de Vol, escuchalo, está bárbaro. Estás hablando, Turco, en algún momento, el año que viene, cuando volvamos al estudio en el formato que sea con banda en vivo, vas a estar invitado a cantar una canción frontman. Te vamos a poner la letra con letra grande, quedate tranquilo, camarín con champán y todo, y vamos a tocar en vivo, ¿te parece? Gracias, amigo. Gracias, Turco, querido. Ahora sabrán, él es un fenómeno, yo lo digo desde siempre. Giannis, querido, seguimos un ratito más con este 10 Pied en Playroom, quiero mover el esquelete, un tipo divertido que tenga que ver con la música, que sea un ícono de la música argentina, que sepa cocinar o no, ya lo hablaremos con él, ¿lo puede presentar, por favor? Tuvo una pizzería, pero nunca hizo una pizza, le gusta fusionar estilos musicales, es el dueño del reloj, él es Martín Fabio. ¿Quién carajo es Martín Fabio? Él es el mono de Capanga. Ahora sí. Hola, mono querido, ¿cómo andan? ¿Qué haces, Miguel? ¿Cómo andan? Martín Fabio, difícil, no va a sacarlo. Aparte, nombre cheto, es nombre cheto Martín Fabio, es un nombre de escritor, de galán. No, ojalá tuviese, el mío es Fabio con B larga, ¿viste? Ojalá por lo menos hubiese sido con B corta y me hubiese pegado a Leonardo, una eminencia, pero no. Tengo una pregunta, Fabio, mono querido, antes que nada, porque estas preguntas, cuando una persona es un personaje así, tan que la gente quiere y demás, siempre me surge esta duda, ¿en tu barrio toda la gente sabe acá vive el mono de Capanga? Y muchos, muchos. Es como que la... Sí, cada tanto me tocan siempre. Eso digo, vos vivís en un barrio tipo que abrí la puerta, eh, mono, eh, mono, la casa del mono, acá, andalo del mono, ¿así esa movida? ¿O sos más un... Viste que hay rockeros que están guardados? No, por suerte me respetan bastante la intimidad de mi casa y tengo vecinos copados que si hay alguien melodeando te dicen que es otra casa, es medio como la del indio solar y viste, está toda pintada una casa que no es la de él. Ah, muy bien, o sea que las imágenes que vemos de la casa del indio no es la de él. No, no, él vive a una par de cuadras. Uy, qué golazo eso. O sea que esa mansión aérea no es la casa de él. No, no, no. Hermosa. Un crack. Te puedo hacer una pregunta que vos me podés decir y no te lo puedo contestar, pero por ejemplo cuando te hacen hacer un plato ahí, un plato que yo digo el mono de capanga nunca en su vida hizo esto, eso te lo explican antes, ¿cómo es? Porque, o sea, de un día para el otro te dicen endivias gratinadas y yo digo a esta no lo hizo nunca nadie. No, ¿cómo es la movida? ¿Te enseñan o lo aprendés ahí? No, estuvimos ahí antes de que empiecen las grabaciones cinco días de cursos intensivos cinco o seis horas que te daban las bases cómo trozar un pollo, cómo abrir un pescado, cómo hacer pastas, fue una clase de pastelería, pero imaginate para mí que los condimentos son azúcar, pimienta y sal como el tango y que yo sé hacer asados, milanesas con papas fritas, milanesas con puré, suprema de pollo, un pollo al horno y en un curso extensivo de cinco días mi cabecita tenía que anotar, anotaba, anotaba, anotaba y después a la hora de cocinar se complica. son horribles algunas de las preparaciones que hice, está buenísima la foto pero de gusto, pero mi intención es, tengo cuatro bases fundamentales, una, no cortarme, dos, no quemarme, tres, terminar el plato, cuatro, que el plato sea vistoso, después el gusto se lo dejo a los jurados y me lo quedo para mí. ¿Y volviste a tu casa con data? O sea, ahora te pusiste en tu casa y decía, mira lo que voy a hacer, algo que aprendiste que te enseñó tal, estás ahora, te metiste en el mundillo, eso ya te pasó. El horno lo tengo todo abollado a patadas, no lo quiero ni ver, lo tengo tapado con una frazada, no, 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 yo creo que cuando termine el programa sí voy a saber un montón, pero demasiada información nueva de algo que para mí era cocinar para sobrevivir, también me parece eso, ¿no? Y mi alimentación que siempre fue mucha pizza, mucha pasta, mucho asado, mucho frito, nunca una verdura, nunca, no sabía, hasta entrar a MasterChef, no sabía qué gusto tenía el tomate, la zanahoria, la lechuga, imaginate la endivia, menos la endivia, no sabía ni qué era. En tu cabeza, hablando fuera de joda y saliendo del personaje argento, asado y vino, yo en mi cabeza tengo la opción de que alguna vez ser vegeta o vegano porque sé que es como una especie de evolución, ¿no está en tu mente ese archivo? No, me moría, me moría de hambre, me moría de inanición, no, si hoy me decís tenés que cambiar tu forma de comer y no podés comer más carne, prefiero morirme, no, la verdad, no está en mi cabeza y es más, me quise hacer el vegetal, me pedí una ensalada de rúcula con queso de rallar y estuve tres días mal de liga o me tuve que dar una pichicata, pará boludo, que cualquiera, pero que eso es psicológico, boludo, con la pichicata, me sentí mal, te cayó mal, una pataleta liga, pero señor, ¿qué dices? Basta hablar de comida, vamos a hablar un poco de música, basta, vamos a hacer una canción con el mono y con Toby, capangas, músicos, talentosos, ambos, así que pará, ¿cómo vamos a hacer? déjame ver acá, toquemos alguna de las que nos gusta, vení, a ver qué dice, vení, toqui, algo tengo, ¿están para que hagamos una versión fogonera desearía? sí, esa no sale, esa hasta la puedo cantar yo en español, y sí, sí es tuya, caradura, ¿cómo no sale? ¿viviste de esa canción? ¿existe de esta casa con esta canción? pero pará, ¿vos sabés 100 canciones? igual mono, es la única responsabilidad que tenés en la vida, o sea, tenés que sabértela, no te... no te es orgulloso de eso y ahora sí escojo mi guitarra, mi instrumento para cerrar el programa del día de la fecha con el mono y con todo y vamos a hacer una versión acustiquita de madera de desearía para cerrar la semana uno de los últimos programas del año desearía con capanga oficial cuando quieran, brothers, vamos. solo por las calles brindaba sola por la vida no llegaba yo querida no me hejo de mirar lo intensaría tanto que me guiné dale Miguel Escapar quiero dejar en mi pasado A su lado no me permite el sol Y si no me encontrás Quisiera que envíes al lado Estaré en mi lado El momento musical fue presentado Por el nuevo Chevrolet Onix Capanga festeja su cumpleaños Número 25 con amigos El 20 de diciembre A las 9 de la noche Manso Bruto Show Auto Show Más streaming Ambas, ok En el Hipódromo de Palermo Yo vivo enfrente Así que lo voy a escuchar En primera fila en mi balcón Un poco más que loco, amiguitos Así que ya saben Métanse en las redes de ellos Nosotros vamos a compartir también Donde pueden comprar las entradas y demás Hipódromo de Palermo Programón Gracias a los dos guachos Por su talento, su tiempo Su buena onda de siempre Muchas gracias Gracias a mí De un maravilloso mundo mío Que es increíble Cosas íntimas Dentro de mi mansión Nadando con mis delfines Aquí está el QR Le estoy dando tiempo Diciendo cualquier estupidez Para que lo escaneen Para que vean Para que picoten y piquen Antes de que volvamos Al próximo bloque Un corte muy, 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 muy cortito Y ya volvemos Y en breve terminamos El show de esta semana Ahí venimos Este show ha llegado a su fin Pero antes El embajador argentino De Toy Story Pixar Tiene el agrado de comunicarles Que en Disney Plus Ya está la serie Que los va a tener despiertos Hasta altas horas de la noche De Mandalorian ¿Ok? Sean o no fanáticos de Star Wars Les juro que les va a encantar Es una nueva historia Que cuenta las aventuras de Mando Un casa recompensa Solitario Que cumple sus misiones En los confines de la galaxia En fin Lo importante es que ya Hay episodios disponibles Y cada viernes Se estrena uno nuevo Así para estar manijita Toda la semana Un nuevo contenido No se pierdan de Mandalorian Solo en Disney Plus Disney Plus.com Ahí se pueden suscribir Y es espectacular Disfrútenlo Hay de todo cortos De Pixar, Universo, Marvel National Geographic Hermoso Estoy enamorado Fuera de esto Me toque decirlo Buen fin de semana Gracias por acompañarnos Hermoso programa el de hoy Ya le queda poco A este ESPN Playroom 2020 Que fue raro Para todos Desde casa Esperemos que el año que viene Volver al estudio Con la escenografía millonaria Que me merezco Ahí en la nave Nodriza Y ESPN Buen fin de semana Para todos y para todas Gracias por acompañarnos En las redes Y un ratito En la pantalla de la tele Aquí los viernes Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!